¿Dónde estás, María? Ay, Dios mío, ese perro que se calle. Hoy es mi cumpleaños. Gracias a todos los que se están conectando en este momento. Miren, aquí es donde yo vivo en Puerto Rico. Y le voy a dar una sorpresa a mis papás. Mis padres creen que se calle el perro, que se van a dar cuenta. Mis padres creen que yo me voy a conectar con ellos por Skype. Y la realidad es que les voy a dar una sorpresa. Yo les dije a ellos que hay camarógrafos adentro, que tuve que poner luces porque vamos a hacer una conexión. Y la realidad es que les voy a dar tremenda sorpresa. Jasmine, que está aquí conmigo, que fue y puso la cosa. Saluda, Jasmine. Hola, chicos, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué está diciendo la gente? ¡Qué felicidades, María! Tenemos muchísima gente conectada. Déjame enseñarle a la mente. Ese perro que no se deja. Mira, Dios mío. Mira. Ese perro nos va a delatar, María. Entonces, oiga, voy a entrar ahora. Mi familia no se imagina que yo volé desde Puerto Rico. Le dije, se acabas de conectarte. Le dije a mi familia que yo me voy a conectar en Skype desde Miami. Vente, vamos a entrar. Déjame ver. Ese perro, María. Venga. ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una, quita, 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 quita! ¡Vámonos, maravillos! Gracias a todos los que me han enviado felicitaciones. Vengan, vengan. Miren, vamos a ver. ¿Qué me vayas a caer, María, con esos zapatotos? Muéstrales, 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 muéstrales a lo lejos, mis papás. Bueno, acá están. Ahí están listos. Ahí están listos. Ahí están listos. Mírenlos. Les pusimos unas luces. Les pusimos todo. Ahí están esperando. Bueno, es que no saben que ya había. ¿Listo? Espérate, mira lo que voy a hacer. Le voy a decir a mi hermano, ¿tú crees que se nota aquí? Es que van a oír el perro y se van a dar cuenta. ¡Dale, María! ¡Entra, entra, María! Espérate, no, ¿y qué quiero? Ya la gente se acaba de sintonizar. Es mi cumpleaños. Gracias. ¡Shh! 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 ¡Shh, perro! Una vez que se llamo a mis padres ahora, les voy a decir que estoy en Miami. Porque les voy a caer de sorpresa. Espérate un momento que los voy a llamar FaceTime. A lo mejor ahí se dan cuenta, pero un momentito. Toda la gente te está saludando. ¡Ay, gracias! 1.300 personas conectadas. ¡Oh, maravilla! Deseándote muchas felicidades. Quieren conocer a tu familia. Van a conocer a mi papá. Mi papá es encantador. Es un hombre. ¡Vamos, María, ya! ¡Entra, María, entra! Espérate, espérate. ¿Tú crees? No lo llamo. Sí, no, porque el perro nos va a delatar. Miren ese perro. El perro. El perro de arriba, ese nos va a delatar, María. Vamos, vamos. Te va a delatar el perro. ¡Salud! Espérate. ¡Fach! Este, le dijiste a papá y a mamá que estén listos, que nos vamos a conectar ahora desde porque estoy acá en Miami. ¿Cómo? Sí. Sí. Diles que se preparen que... Bueno, no los pongas todavía. Diles que se preparen que ya me voy a conectar desde acá, desde Miami. Ellos creen que yo estoy en Miami. Este... Lo que pasa que... Dile que es que tenemos un pequeño problemita aquí con la conexión, pero ya nos vamos a conectar, ¿ok? Vamos, María. Dile a papá y mamá que ya la conexión ven vivo, ¿ok? Que se preparen. Ellos creen que yo estoy en Miami. ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, está bien, está bien. Bueno. Vámonos. Dos mil personas conectadas esperando. Ok. Se acaban de conectar. Es mi cumpleaños. Estoy en Puerto Rico. Mis padres no tienen idea de que yo voy a llegar. Yo les dije que compraran balloons, bizcochos, porque desde Miami yo me iba a conectar con ellos. ¿Una fiesta virtual? Una fiesta virtual. Ellos lo que no saben es que yo les llego de sorpresa. Yo quería pasar mi cumpleaños con la gente que más amo. Yo les dije que yo iba para en casa de un famoso. Más temprano hoy los famosos son mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano. Vamos, María. Vamos, vamos. Vamos. ¿Lista, María? Vamos. Vengo, mira. Ve tú primero para que no me vean frente, para que no me vean todavía. Espérate. Dale, dale, dale. Espérate. Espérate, espérate, espérate. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 Feliz en tu día, amiguita que Dios te bendiga, que rey que la paz en tu día, que rey que la paz en tu día, y que cura. Mucho, más, mucho, más. ¡Ah! ¡Qué lenguilarca! ¡Qué lenguilarca! Yo no sabía. No sabía, pero andabas instigando diciendo que yo venía. Ya saben, a Lika no se le pueden contar las sorpresas. Es que no me contaron nada, yo estaba suponiendo. Tú estabas suponiendo. Yo vengo preparando esto desde hace como dos semanas y les dije a mi familia que íbamos a hacer un cumpleaños virtual. Es normal que tuvieran balloons porque desde Miami yo me iba a conectar con ustedes. Entonces mi hermano Alberto me dijo, Alberto me dice, María, ¿tú no crees que es ridículo tener balloons y cosas si tú estás en Miami? Tiene sus balloons, tiene hasta pastel y todo. Mira, thank you. Entonces, por allí tienen a mi hermano Gabriel. ¡Sí! ¡Bien! La misma amiga da. ¡Bien! ¡Bien! Y papá, el hombre que yo más admiro en mi vida y que más adoro. Mi papá era, tenemos que servirnos un vinito, me dijo ya. Para celebrar. Y esta es mi mamá, tan bella, tan adorable. Mi cuñada Lika. ¡Hola, Lika! ¡Saluda! Mira que... La estrella de la familia. Se la voy a presentar en un segundo. ¡Sí! Que nos va a sacar de pobres. Nos va a sacar de pobres. Toda la familia estamos apostando en que ella es la que nos va a hacer millonarios. ¡Esto! Es más, déjame darle una buena presentación. Una mostradita, María. Antes de que me diera otro cocotazo con la lámpara. Mira, yo me maquillé en la oscuridad y parece que tengo muchas cosas aquí. Mira, la artista de la familia, en la que todo el mundo está apostando, es mi querida sobrina Anaelis. ¡Qué! Ella canta como un ángel. Ajá. ¿Tú me cantaste Happy Verde? Ya. ¡Otra vez, María! Otra vez. Yo quiero que me lo cantes solita. Sí. Sí, claro. ¿Cómo que no? Así como que suba mucho. Yo estoy broma. ¡Listo! Mira, yo llevo un mes ronca y es porque no dejo de hablar. ¡Esto! Dale, dale. Dale, vamos a ver si me... Y quiero que tú desde tu casa cambies, óyeme a mí. Me cantes cumpleaños también y a todos los cumpleañeros hoy. Todo el mundo espero que se oiga más ella. ¡Cumpleaños! 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 Puchita Claro, para los que no saben Yo digo Puchita Puchita, lo que no saben Es que Puchita Es el nombre mío de la niñez Y así me dicen desde chiquita Puchita, ¿cómo es que yo me llamo, Gabriel? María María Pero ¿por qué le dicen Puchita? No, Puchita de chiquita pucha Y cuando más chiquita, Puchita Eso lo puse yo Eso es, eso viene de mí ¿Y usted la esperaba? ¿Esperaba que viniera? Ah, eso fue una sorpresa Una sorpresa ¿Y le gustó la sorpresa? Ay, fantástico Ay, Dios mío ¿Y a usted, señora? Sí, me encantan las sorpresas A ella no le gustan las sorpresas A mí no me gustan las sorpresas Pero le gusta darlas A mí lo que me gusta es dar sorpresas Pero no me gusta que me las den María, la gente está súper contenta ¿Qué dice la gente? Léeme los comentarios Muchísimas felicidades Es que la sorpresa fue súper bonita Pero que quieren preguntarle ¿Cuándo es a tus papás? Dale, dale ¿Qué quieren preguntar? Mira, Jennifer dice aquí ¿Cómo era María de chiquita, señor? ¿Cómo era yo? Ustedes saben que el nombre de ella Es María de los Ángeles Cuando pequeñita Su abuela decía María de los Diablos Eso está bueno Eso está bueno Mira, aquí hay otra Armita dice ¿De qué sabor De pasteles es lo que más te gusta, María? ¿Qué sabor de pastel es el que más me gusta? Ajá El de vainilla con caramelo Y con stroberis arriba Mira, Rafner dice ¿Cuál es el mejor regalo de cumpleaños que te han dado, María? Ah, el mejor regalo de cumpleaños que me han dado Yo creo que es este regalo de cumpleaños que me he dado yo misma Llegar aquí a celebrarlo con mi familia Que tenía unos deseos de celebrar el cumpleaños con mi familia Y te voy a decir que esto que yo hice Es una de las tres cosas Que tiene que hacer todo el mundo el día de su cumpleaños A ver, ¿tú sabes cuáles son las tres cosas que tiene que hacer todo el mundo el día de su cumpleaños? Comer bizcocho Ah, muy bien Una de las cosas que tú tienes que hacer el día de tu cumpleaños Es comer sin culpabilidad Todo el bizcocho, todo el helado Toda la comida Y niña, aquí estoy a dieta No, el día de su cumpleaños Así Para que lo disfruten Se harta el día de su cumpleaños Número dos, adivinen que es la otra cosa que todo el mundo debe hacer ¿Qué, María? ¿Qué? ¿Qué tú crees? Dar gracias Dar gracias cuando te dan el regalito a la gracia Que no lo que sí Pero algo más ¿Sabes? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees que se hace? ¿Qué ustedes creen? Son tres cosas que se hacen el día de su cumpleaños Se salieron en su familia Eso es obvio No, pero este, ¿verdad? Pero más importante ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Yo dije lo del bizcocho Él ya está exento, María Él ya está exento Yo pienso que sería para agradecer la vida Claro, no, te voy a decir una cosa Es que, claro, esas son las cosas clichés A mí siempre me gusta decir cosas que son fuera de lo que todo el mundo dice Te voy a decir lo otro que tiene que hacer Todo el... Daphne, preste atención Le voy a decir todo lo que tiene que hacer Oye esto Está la regañón Está la regañón, la profesora Es que va con Daphne Porque ya no lo hace El día de tu cumpleaños Todo el mundo Escuche esto Usted se tiene que comprar un regalo Usted mismo Para ti Nosotros El día del cumpleaños Nos dan regalos Lo voy a hacer Mira, mamá dice Lo voy a hacer ¿Qué se va a regalar? ¿Qué te va a regalar? ¿Qué te regalaría? Todavía no sé Pero Lo voy a hacer Exacto Lo voy a pensar Mira El día de tu cumpleaños Todo el mundo Se tiene que regalar algo No es solo lo que te regale la gente Tú decir Yo viví un año más Yo me lo merezco Regalarte algo Un viaje A lo mejor Sí Unas vacaciones A lo mejor No sé A lo mejor Un par de zapatos Pero regálese algo El día del cumpleaños Celebra tu vida Y otra cosa Que tiene que hacer todo el mundo El día Es más Esta más bien es algo Que nadie debe hacer El día del cumpleaños ¿Qué, María? Adivina qué es lo que nadie Trabajar Dice mi mamá Me gusta, me gusta Un día libre Un día libre No, está bien Nadie debe trabajar El día del cumpleaños Pero algo que nadie Nadie debe hacer El día de su cumpleaños Y es esto ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, estar triste Es cierto Y tiene que ver con eso Y tú jamás Escucha esto Jamás debes lamentarte De que cumpliste Un año más ¿Cuánta gente hay Que cuando dicen Yo no quiero cumplir Yo jamás En la vida Te lamentes Por cumplir un año más Porque lamentarte Por cumplir un año más Significa que Si tú no quieres lamentarte De cumplir un año más Entonces parte de este mundo Muérete Pero mientras tú puedas celebrar un año más Hay vida Dijiste la palabra Celebrar Ya uno no cumple Uno celebra Uno celebra Eso Yo no cumplo Yo celebro ¿Qué dice la gente? Todo el mundo te está diciendo Happy birthday Mira tenemos a Monica Basquets Parabéns Desde Brasil ¡Oh my God! Esta la voy a cantar Le voy a cantar el Parabéns En portugués María ¿Quieres? Dale, dale Que me lo cante en portugués Gordo ¿Tú me sigues? Dale ¿Sí? Ahí ver Fíjate En portugués Sí Pues yo te voy a poner aquí No Porque estoy como un muestro No María No, espérate Voy a poner con gol Listo Vente, vente María Te la voy a cantar en portugués Rapidito Parabéns Para vos Nesta data Querida Muitas felicidades Muitos años de vida ¡Eh! Ya 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 Eso fue en portugués Mira Pero te vamos a mostrarle Tenemos que claro Como todo Como toda celebración Hay bizcocho, ¿verdad? Sí Lo hizo tu mamá ¿Verdad señora Que usted lo hizo? Oh sí Ya lo hice ¿De qué se lo hizo? De fresa De fresa Dí que de fresa mamá La gente está preguntando ¿Qué dice? ¿Qué está tomando? ¿Qué está tomando? Este es un bebillo Ajá ¿Me vas a servir vinito María? Sí Bueno Yo me voy a Yo estoy tan ronca Desde hace un mes Que la gente me pregunta Pero me voy a dar un sordito Para celebrar Aquí con mi familia Y yo quiero Este Darle las gracias A cada uno De mis seres queridos Que ahorita vienen Mis sobrinas Que el único El único que sabía De esta sorpresa Era mi hermano Gabriel Él fue el cómplice Él fue el cómplice Ese sí que sabe Sí Está enojado Sí Mira El único que sabía Era Gabriel Ese sí que puede guardar Un secreto Es una tumba Y la otra que sí sabía Era Daphne Ella nos recogió en el aeropuerto Ella fue la que te recogió en el aeropuerto Pero Ella tiene un olfato No sé No sé No sé No sé No sé No sé Ustedes vieron Siempre hay alguien en la familia Siempre hay alguien en la familia Que destruye la sorpresa En este caso es Nica Listo Ok vamos a ver Ay mamá te pisé Perdón Cuidado Cuidado Qué dice la gente Ok aquí hay unas preguntas Bastante buenas Qué dice la gente Quieren preguntarle A tu papá Y a tu mamá A ver Qué le preguntan A mi papá Elisabeth dice De qué es lo que están más orgullosos De María Qué es lo que más están orgullosos A María de los diablos Es la chispa de la familia Es la que le da vida A esta familia Es la que agita Es comunista Porque agita las masas Cómo le decía De chiquita María A usted A mí Ajá Pregúntale a ella Cómo me decía Yo me acuerdo De chiquita Tú sea como yo le decía Papinchulín Igual ha sido una travesura Que María Lo ha hecho Que le saque canas Blancas No podemos decirla De chiquita De chiquita De chiquita Hablaba hasta por los codos Hablaba hasta por los codos Me sentaban atrás Hablaba hasta por los codos Yo imitaba cuando chiquita A Kiko ¿Te acuerdas? Sí Ustedes se acuerdan ¿A dónde la llevarían a festejar? Ajá Donde nos gusta muchísimo Hay un restaurante mexicano Ahí donde Ponemos los mariachis Y nos ponemos a cantar Ajá Y nos quedamos con el Con el ¿Te recuerdas una vez? Vámonos Una vez celebramos Mi cumpleaños Acá en un restaurante Mexicano Y cantamos mariachi Que nos quedamos así Ronca Como estoy sin voz Y volver 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 Ahora tu mamá ¿De qué es lo que se siente Más orgullosa de María? Bueno Yo me siento orgullosa De todo Porque Ella es una persona Pues bien alegre Ella le Como es La tristeza No aparece Cuando está ella Porque eso es un chiste Y Y me levanta mucho la moral Es motivadora De su familia Ajá Y mi mamá Es la mujer Más amorosa Más cariñosa Mi mamá Es una mujer Bien bien Excepcional Y admirable Porque mamá Llegó a mi vida Cuando yo tenía Diez años Después que mi mamá Murió Papá Mi papá Se volvió a casar Y eligió La mejor mujer Que Dios me podía mandar A mí A la vida Vamos a darle un aplauso A mamá Yo tuve la suerte Yo tuve la suerte Nadie tiene esa suerte En el mundo Encontrar las dos mejores mujeres Que había en el mundo Primero la madre Y después Eso es lo más grande Y después mi mamá Mi mamá en el cielo Dijo Yo le tengo que mandar A Tito Una buena mujer De eso estábamos hablando Miriam Y yo antes le decimos Donde quiera que esté Yo estoy seguro Que Puruka Nos ayudó A poder lograr Esto que hemos logrado Nosotros Así mismo Puruka es Mi mamá Que está en el cielo Y mamá Mamá Miriam Es mi mamá Que está aquí Que tú sabes Que cuando tú tienes Una segunda mamá Y yo hice un video tuyo En estos días Mamá No sé si lo viste En Facebook En el que hablé De que si es posible Llegar a querer Un hijo Que tú no lo pariste De la misma manera Que se quiere un hijo Y la gente dejó Muchos comentarios Y yo dije Que sí Que sí es posible Porque yo lo he experimentado Yo he experimentado Mamá Que tú me quieres a mí Exactamente De la misma manera Que tú quieres A los hijos Que pariste Jamás Nunca Yo he notado Una diferencia Yo no me he hecho Es diferencia Por ninguno Yo no quiero A los cinco iguales A los cinco Porque los cinco Son míos Eso La gente quiere ver Al Goldo cantar Mira Y oye esto Y a tu sobrina Porque dice que tiene una voz Que sí los va a sacar De pobres Dice mucha gente Sí los va a sacar Sí los va a sacar Mira Porque tú no me cantas La canción esa De Silvia Grisach ¿Cómo es esa de...? Esa de la playa Esa la de la playa La de la playa ¿Ustedes se acuerdan De esa canción? Es de la playa No me creo Pillar a la canta Precioso Déjame venir Toma papá Te la voy a dedicar Te la voy a dedicar A mí María La gente está preguntando Si esta sobrina Es la de los perritos La que enseñaste No No es la de los perritos Esa es mi sobrina Que vive En California Les voy a decir una cosa Yo nunca tuve hijos Pero mi sobrino De todos Yo soy la tía favorita Que no me lo vaya a negar Porque hay otras tías Al aire Aquí Listo Ella canta como Échese pa'lante Pa' que la vean bien Aquí Te la voy a dedicar 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 Pero luego te devuelves Hacia atrás Y las veces Que te derramas Sobre arena humedecida Ya creyendo que esta vez Me tocarás Al llegarme tan cerquita Pero luego te recoges Y te envuelves En la inmensidad del mar Soy la arena La playa nunca toca Y que en la playa tendida Vives sol en su pena Eres un arco Vives en la bruma Y te disuelves en las cunas Alejándote mi mar Alejándote mi mar Alejándote mi mar Esta es mi sobrina Ana Eli Que tanto adoro Díganme si aquí hay talento o no María la gente está loca con su voz Loca ¿Qué dicen? ¿Que quieren oír loca? Realmente tiene una voz súper bonita Que tu familia es súper linda Que eres bendecida de todas las maneras Que quieren saber sus redes sociales Ah, tú tienes redes sociales Claro que sí ¿Cuáles son las redes de ella? Del mar ¿Cuáles son tus redes? Ana Eli del mar Pero con ese al final Ana Eli Ana Eli Ana Eli del mar Síganla Y tú acabas de hacer un video bello De la canción de Gloria Estefan Con los años que me quedan Ay, ay, que la cante, que la cante Con los años que me quedan Sí, a ver, vamos a preguntarle a la gente Pregúntale a la gente, María Pregúntale a la gente Bueno, a ver ¿Quieren oír con los años que me quedan? A ver Dale Una visión más acortada Pero sí O cuál, cuál es Esa visión Pégale el teléfono Para que se oí esa voz Sé 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 Que aún Me quedó una oportunidad Sé Que aún No es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero los años que me quedan yo viviré por mi amor borrando cada dolor con besos llenos de pasión júntame por que no soy quien fui tiempo te dirá si tienes fe en mí que como tú te amé te podrá amar jamás dime que no es el final sé que aún me queda una oportunidad sé que aún no es tarde para recapacitar sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré cuándo te quiero cuándo te quiero cuánto te quiero cuánto te quiero María, mira, mira este mensaje, dice Carmen González, María, llevas el Emilio Estefan para que grabe su primera canción, la veré en su concierto. Mira, si Emilio Estefan está conectado, que él estuvo en mi show, dile que este es el billete próximo. Vamos al pastel, María. Vamos, vamos al pastel. Venga, vamos a cantar la Piverde. La gente quiere ver tu pastel, María. ¿Tienen velitas para poner en la Piverde? Ahí, ya tu sobrina le puso. Mira, hay que prenderla. Venga, venga, venga. Pero te vamos a movernos por acá. Gina te está saludando desde Canadá, María. Mira, ¿cómo estás? Se acabas de sintonizar. Estoy celebrando el... Muchachos, vengan para acá. Vengan, vengan, vengan. Se acabas de sintonizar. Le llegué de sorpresa aquí a mi familia. Ellos creían que yo me iba a conectar por Skype. Y en vez de por Skype, les he caído de sorpresa. Vamos a cantar a Piverde. Eso, todos juntitos. Pero ¿dónde tienen las velas, bebita? ¿No hay velitas? No, estas son las velitas, María. ¡Oh, foro para prenderla! ¡Por eso! Déjame sacar estas cosas. Ven que le voy a enseñar, le voy a enseñar. Mira, acá está todo el mundo. Aquí está mi familia. Aquí está en la cocina. Muestra, muestra, muestra. Aquí hay un revoluta. Estamos buscando vela y no hay vela. No, vela. ¡Fósforo, vela! ¡Fósforo, vela! María, la gente está preguntando cómo se te ocurrió esta sorpresa. Bueno, se me ocurrió esta sorpresa porque yo dije una de las cosas que... ¿Se acuerdan que yo les dije? Y una de las cosas que todo el mundo tiene que hacer en su cumpleaños, están buscando vela, digo fósforo, es que todo el mundo, en su cumpleaños, hay algo que todo el mundo tiene que hacer. Y ¿sabes qué? Él ya lo dijo, es regalarte algo. No importa lo que la gente te regale, tú te tienes que dar un regalo. Y el regalo que yo decidí darme este año fue el mejor regalo del mundo. Dije, yo me voy a regalar, venir a Puerto Rico y sorprender a mi familia. Compré pasaje para mí, compré pasaje para Jasmine. Déjenme enseñarle, Jasmine. ¡Ay, Dios mío! Pobre Jasmine. Compré pasaje para Jasmine también. Y nos vinimos para acá. ¿Qué te regaló, Jasmine? Diles, ¿qué te regaló, Jasmine? Miren lo que me regaló Jasmine. ¡El poder! A ella le encantan los brazaletes. Si les quieren regalar algo, le encantan los brazaletes. Miren qué lindo. ¡Ay, consiguieron vela! Digo, consiguieron fósforo. No, si no dan esa, aquí hay más vela. ¿Qué tú insinúas como que si no dan las velas estas? No, por decir a moca. Yo lo que cumplo son 25. Eso. Tal es que si se quedan, les voy a decir cuánto cumplo. ¡Eso! ¿Andan preguntando cuánto cumplo? No, nadie ha preguntado. Todos están mandando bendiciones. Ah, bueno, entonces lo le digo. Que tu familia es muy bonita. Apaga, espérate, ¿dónde está? Hay algo que está, apaga el abanico. Exacto. Déjame ayudarte. Dice la gente que tienes la energía de tu papá. ¡Ah! ¡Total! Que tengo, dicen que tengo la energía de mi papá. Mira, cuando la gente me pregunta a mí, ¿de dónde es que yo soy tan positiva? ¿De dónde es que yo tengo esa energía? ¿De dónde es que yo soy así, de esa manera? Y les voy a decir de quién yo lo heredé. De mi papá. Mi papá es la persona más justa que hay en el mundo. Mi papá es la persona más íntegra. Si yo aprendí lealtad, si yo aprendí lealtad, si yo aprendí que tú jamás le haces una trastada a nadie, si yo aprendí a realmente ser honesta, fue de mi padre. Porque lo bebí, porque nos los enseñó. Y es el hombre mediador en mi familia. Cuando hay dos que se están peleando, mi papá es el que llega, hace las paces y busca la armonía. Miento en algo, pa. Eso es cierto. Eso es cierto, él lo sabe. Humildemente tienes que decir que es así. Así que yo aprendí de mi papá que no importa el problema que haya, tú siempre lo puedes superar. Con él yo aprendí que las cosas jamás van mal si tú piensas que te van a ir positivamente. Y tú sabes, papá, que yo no sabía. Yo decía, sí, la gente me pregunta por qué yo soy tan positiva. Hasta que un día me cayó el 20 que yo digo, yo dije, si de ti fue que yo lo aprendí. Miren, mi papá, tú te acuerdas, recientemente, no hace mucho, perdió la vista de un ojo. Y yo me acuerdo de cuál es el ojo que tú perdiste la vista. De este de acá. Cuando mi papá perdió la vista de un ojo, ¿qué fue lo que él me dijo? Bueno, dale, vamos a operarnos. Lo operaron tres veces, ¿verdad, papá? Y en la, fue como en la cuarta operación. La tercera. En la tercera operación, definitivamente, que después perdiste la vista. Y tú sabes que él me dijo, pues mira, todavía yo voy a ir a donde un doctor que me quiera usar, ¿cómo fue que tú dijiste? A ver, con ayuda de India, a ver si podemos reversar esa cuestión. Él tiene fe todavía, me dice, vamos a que un doctor me use de conejillo de India porque yo no me rindo. Y así donde lo ves, juega golf y la vista tuya del otro ojo no está bien. O sea, que un ojo no ve, el otro ve poco, él va y juega golf. Él jamás y nunca ha mirado eso como un limitante. Y es de admirar, ¿verdad, mamá? Mamá está. Eso es verdad. Sí, así que aquí está el hombre que yo más admiro. Tú lo sabes, papá, como yo te admiro. Una cosa, cuando está hablando de integridad, la verdad que mencionó el golf. Yo soy de los individuos que se declaran las penalidades en el golf. Si yo cometo un error, yo me lo declaro la penalidad. Son de las cosas, yo soy así. O sea, que cuando cometí un error en el golf, él dice, cometí un error. O que nadie se dé cuenta porque la integridad de mi papá es impresionante. Yo amo, papá. Te quiero mucho. Ok, estamos listos para cantar. ¡Vamos! Mira, mira lo que vente, papá, mamá. Mira lo que yo quiero. Yo quiero, échate para acá. Que tú me cantes Happy Birthday. Échense todos para acá. Pégase, pégase. Venga, vente, vente, vente. Dale, vente, vente, pues agarra tú. Vente, vente, vente. No, porque es que hay que... Déjala ella. Vente, 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 vente. Acá. Alberto se ve, se ve todo el mundo. Tú me das. Ok. Échense para acá. No muerde, María, no muerde. Aquí, dale. Cánteme Happy Birthday desde su casa. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños muchísima. Cumpleaños feliz. Feliz, feliz en tu día. Amiguita, que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu día. Y que cumplan muchos más. Y que cumplan muchos más. Mira. Hay que pedir un deseo. Hay que pedir un deseo. Y sopla, que ya no quedan velas. Voy a pedir un deseo. Que yo me saque el loto. Bueno, me dicen que mi papá se saque el loto. Le voy a decir cuál es uno de los deseos que yo tengo. Y es que yo quisiera un día comprarte a ti, papá, una propiedad en un campo de golf. Que cuando tú abras la puerta del patio, el campo de golf esté allá afuera. Y yo no me muero sin comprarte ese apartamento. Eso. Así que vamos a pedir un deseo. Yo les doy gracias a todos los que siempre me desean lo mejor. A todos los de ustedes que siempre me desearon salud. Que oraron por mí. Sin aún conocerte. Tú me has deseado lo mejor. Tú has orado por mí en los momentos más duros y más difíciles de mi vida. Yo te lo agradezco. El cariño que ustedes me tienen sin conocerlos. Yo me encuentro la gente en la calle y me dice. María, cuando tú estabas enferma, cuando tenías cáncer. No sabes cómo me dolió. No sabes cómo. Oré por ti. Y eso es maravilloso. Tener la bendición de que gente que ni te conoce. Te deseen el bien y oren por ti. Me siento agradecida infinitamente por el cariño tan grande que me tienen ustedes. Y voy a pedir un deseo. Y quiero que sepan. Que este deseo que voy a decir. Que uno no lo puede contar el deseo. Pero sabes que lo que voy a pedir te incluye a ti. Te lo prometo. Te lo juro que lo que voy a pedir los incluye a todos ustedes. Y aquí va mi deseo. No, no, porque si no, no cuenta. Ahí va. Un besito. Gracias por haberme acompañado. Y haber compartido conmigo este momento tan especial con mi familia. Así que nos despedimos. María, la gente quiere una última canción y nos vamos. Ok. Que Anaevi cante. ¿Qué puede cantar? La última nos vamos, María. ¿Cuál? ¿Cuál puede cantar? ¿Vamos a hacer otra de Silvia? ¿Cuál? Dale. ¿Otra de Silvia cuál? Esto, eh... Otra más. ¿Viste que la más? Si acabas de asintonizar, mi sobrina Anaelis, Anaelis del Mar, canta como un ángel. Todos pensamos que con ella es que nos vamos a hacer millonarios en la familia. Así que, vamos a ver. Dele, quita rica. Venga, ya lo aceptaron en Berklee. Oye, lo aceptaron en Berklee, pero no se vayan para donde van ustedes. A la gente. Ya, ya, dale. Pero no, mejor nos vamos para allá. Venga, que Anaelis va a cantar. Entonces, Dele, Alberto. Venga, venga, venga. Entonces, ¿a cuál va a cantar Alberto? ¿Cuál va a cantar Anaelis? ¿Cuál va a cantar de Recuerdos? ¿Cuál? Que triste. Y con eso ella sube. Yo quiero una de esas canciones que ella sube. Eso, así, una que se luzca. La gente está esperando. ¿Cuál es? ¿Cuál es? O no hay una salsita. Escriban, chicos. Escriban. ¿Cuál quieren que cante? ¿Cuál quieren que cante? A ver, ¿con cuál nos vamos? ¿Con cuál nos vamos a partir el pasado? ¿No viajes? ¿Cuál, cuál canta? ¿Listos? Un top 40, un top 40. Dale. El Cintia Rezach. Dale. ¿Viste Caravana Recuerdos? Es que a ella le gustan mujeres de antaño, así de... A ella le gustan las canciones antiguas bohemias. Ella no canta reggaetón, señores. No, por favor, no. Es que al vino. A ella le gustan las canciones antiguas, de esas canciones que las mujeres cantaban con mucha pasión. Dale. Dale, dale, dale. A ella le gustan las canciones antiguas bohemios. A ella le gustan las canciones antiguas, así de aquí. Dale. Amor ya ha fracasado, ojos que te buscan aún sabiendo que no estarás a mi lado, ojos que suplican tu milagro, te devuelvo a mis brazos. Qué difícil es entrar de lleno a una vida sin encantos, donde ni la pena puede ahogarse en la inmensidad de un llanto. Y de noche, mi corazón despacio presentará tu imagen, mi vida en el espacio. Y de noche, mi corazón te nombra al presentir tu imagen. Envergando entre las sombras, triste maldición. ¡Qué lindo, María! ¡Gracias!